Hola, 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 hola Pobre María, ayuda a la gente que juegan por ti Todos los rogamos, tu nombre sagrado, iluminado Hoy rezo en tu nombre, besamos entre todos Ayúdanos, hoy es sagrada, hoy es sagrada, iluminado La vida en que vivimos, surren tantas ilusiones Hoy te pido ver en que vivas, tú hagas algo por nosotros Esta vida en que vivimos, llena de envidioso hijo Hoy te pido ver en que Jesús, que por nosotros juegues tú Pobre María, ayuda a la gente, en el nombre de Jesús Pobre María, ayúdanos 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 Pobre María, ayúdanos